Esto lo están grabando, ¿no? Pongamos las pelotas y hagamos lo que tenemos que hacer. Si ya probamos todo. El argentino paga, desde hace bastante tiempo, tres estados. Sí. No uno. Tres. Tres estados. Con la deuda pagás lo desaguisado de los gobiernos anteriores. No este que pasó, los anteriores desde Cisneros. Ya estás pagando un gasto. Pagás el gasto público presente y pagás el gasto público que no tenés, que es la seguridad privada, la educación, el transporte privado, etc. A las pymes nos pasa una cosa, yo no sé si es un tema mío de ansiedad personal, pero los días 12 que vence el 931, el día 22, 23 que vence IVA, ingresos brutos, las percepciones pasan rápido. Vos la terminás de pagar, la terminás de arreglar, te diste vuelta y otra vez es 12. Loco, parece que el mes tiene como 4, 5, 12. No sé cómo es. Yo creo que la mejor época de la Argentina, sin lugar a dudas, es la época de Alberti. El pensamiento de Alberti de la Argentina en 1853 hasta 1910, 12. Extraordinario. Siete millones de tipos decidieron venir a la Argentina. O sea, el primer centenario, vos creés que ahí la gente realmente estaba bien. Sí, porque Argentina era una aldea, directamente hablando de una aldea. ¿Vos creés que sigamos en una aldea? No, no. Que ganen bien los que ganan bien y el resto se joró bien. Era una aldea en 1853, Alberti escribe el sistema económico rentístico en 1854, y en 1910 eran los primeros países del mundo. Eso es un dato objetivo. Que la literatura que le enseñan a los pibes se encargue de negar es otro asunto. Al contrario. Esa es otra realidad. Porque no, se enseña y dice, no, esa época Argentina tuvo buena suerte, como si hubiera empezado a llover en 1853 y dejó de llover en 1930. Una estupidez grande como una casa. O sea, Dani va, vos fijate, se armó un quilombo barro, en el momento se comieron el árbol y se pusieron a laburar porque no les quedaba otra. Un día me tomé un taxi en Tucumán y el tachero me dice, esta provincia anda bien. Yo siempre le pregunto, llegás del avión, ¿cómo anda la provincia? Esta provincia anda bien. Por primera vez tenemos un gobernador al cagüete. Vos mirá, era una cosa sabia el tachero. Vos aquí siempre se dice que algunas cosas funcionan en la teoría y no funcionan en la realidad. Bueno, en Argentina no funciona ni en la realidad ni en la teoría. Si, atacan con más controles, más prohibiciones, van a lanzar 500 inspectores de AFIP que son las personas mejores pagas del país. Lejos, arriba de 300 lucas mes, el más poligrillo de la AFIP. A controlar a tipos que no pagan la quincena, a tipos que no pueden pagar el alquiler del local. Es de una crueldad, es de una bajeza. Van 16 meses de gestión y tiene el récord de que cada 20... Yo no puedo creer, honestamente, pero tengo ganas de romper el calendario porque capaz que está medio lechuseado mi almanaque. Yo cuando veo piquetes en la 9 de julio, le diría, muchacho, guíe, desvíen unas cuadras, vayan a la eje J, porque ustedes tienen que poder abrir su propio negocio. Dos piqueteros, dos desocupados, no puede hacer un piquete, dos desocupados tiene que hacer una empresa. Fácil a mí no me parece nada... Yo no sé si fácil va con S o con C, no hay nada fácil en la vida. Todo es difícil. Pero con el cuento que es difícil, no puedenlo hacerlo. La Argentina ya se rompió, no hace falta más nada para romperla. Entonces no esperemos que venga una crisis a ver si cambia un gobierno las pilas. Este modelo es inviable y Argentina llegó al tope de la inviabilidad. Y si no lo estamos viendo, la vamos a pasar horrible. Yo cuando voy al dentista quiero que me digan lo que tengo y no que me cuenten cuentos, ¿ok? Decime lo que tengo, sacarme la muela y otra cosa mariposa. Te voy a hacer un desafío. Decir 10 oraciones sin nombrar la palabra Estado. No te sale. Es una religión. ¿Vos creés que el Estado no debería? ¿Vos creés que el Estado no debería? Sí, creo que el Estado no debería. Y el estrés improductivo es el estrés de los impuestos, de las regulaciones, de la pérdida de tiempo, que nunca voy a entender por qué el Estado nos prefiere gestores y no productores. Es una cosa loca. Vos ponés un plan de negocio en un papel, cuando ponés los impuestos no funciona más. Para que tengas una idea. La matanza, municipio. El pibe de 18 años decide poner una venta de papas fritas, tuve que contratar a dos profesionales para abrir el negocio. 18 años. Dejarlo en paz. Para arrancar, digamos. Para arrancar. Y ya al mes que va laburando, tiene tantas percepciones, que después me gustaría darte una línea de ingresos brutos, que con todo el hijo no te conviene ir al régimen general. 18 años nos están liquidando el pibe. Vos llegás a tu empresa. En el escritorio, ninguna empresa tiene este escritorio acá limpio, como el que tenemos acá. Está lleno de la inviabilidad estatal. Está lleno de impuestos, de regulaciones, de normas, de cosas que no hacen a la producción. Llegás a tu negocio y te encontrás con una intimación, un reto, papá Estado que te tira a la oreja y que te dice por qué no produjiste al 100%. Lo cual lo está diciendo honestamente, y esto con todo respeto. Pero parecen adolescentes que tienen el toddy marcado en las comisuras. Nos estamos cuidando como locos. Arba te cae sin ningún problema, como si el mundo fuera Suecia, y como si sus servicios pésimos de la provincia de Buenos Aires fueran una factura escandinava. Y no tienen piedad, y están reventando las pymes. Andá hoy a una agencia de AFIP, andá a una agencia de Arba, andá a JIP. Están matando pymes como locos. Y eso el Estado no se toca, porque son todos inflexibles los gastos, que son todos gastos sociales. Por favor. Pero para vos, Pymes, Si el país lo arreglamos con impuestos, estaría arreglado, tiene 100 impuestos el país. Se afecta más. Por favor. A ver, Argentina llegó a un nivel de gasto público, de nivel de presión impositiva, de nivel regulatorio, que ya hay que cambiar la sábana por completo. Ya no, esto no se remienda con el hilo, el dedal, viste, arreglando el agujerito. O sea, Cristina se agarra de este muchacho, porque los chicos de la Cámpora le crecieron. Ya son burgueses grandes que les gusta más la guita que la mozarella rellena. Olvídate. Aspira a que esta mediocridad aguante hasta diciembre, hasta noviembre que sean las elecciones, octubre, no sé cómo será. Si la gente no cambia su expectativa, si nos conformamos con poco, el tipo de cambio queda planchado, en mayo el fondo blanquea que no le podemos pagar lo que no le íbamos a pagar, esa cosa obvia que pasa en la economía. Y estiran hasta las elecciones, listo, final feliz. Ahora, no sacaron a nadie de la pobreza, no cambiaron los aspiracionales de los jóvenes. Lo que decíamos recién, a mí me parece bizarro estar en un país que la vacunación festejó el carnaval, muchachos. Yo no hago autopsias políticas, ¿viste? A mí me encanta la historia, me encanta la historia. En mi próxima vida voy a ser millonario e historiador, pero en esta vida no me da el cuero. El otro gobierno se mataba por los pobres, había pobres por todos lados, tanto que no los contaban más. Dije, bueno, 1.2, dejémoslo de joder, porque si no hacemos... Hoy hay 180 impuestos, hay cientos de regulaciones. Yo te lo dije millones de veces, para cruzar un producto de la General Paz hay que tener 23 permisos. Cada uno es una estupidez. Pero los 23 juntos, hace que un pibito no consiga laburo. No, sobre la escravitura, vos le preguntabas... Esa distribución del siglo XVIII, XIX, uy, qué horror. Atrasco 7 millones de inmigrantes, netos. Lo que pasa... Eran todos boludos. Vinieron porque acá viene la redistribución... Vinieron porque salían de la guerra, iban a cualquier país. ¿Vos creés que eligieron? En aquel momento también había 180 países, eligieron 3. No, no, no. El salario tiene 75% de impuestos. Si lo medís bien, es 112% de impuestos. Porque la gente, incluso no lo sabemos medir, porque son bastante tampillos que esconden los impuestos, entonces esquilman a la gente y la gente no está esquilmada. En todo caso, ahí el problema es la inflación que hace perder poder adquisitivo. Cuando el trabajador va con su salario, con lo que le quedó del salario después de ser esquilmado por el Estado, cuando va a comprar, paga 45% de impuestos sobre los bienes de consumo. Nos escapamos y nos escondemos cuando nos quieren robar. Es natural, todo el mundo hace eso. El homínido... O sea, que estabas hablando del hombre primitivo. El homínido nació escondiéndose de los peligros. Nos escondemos los peligros y el Estado es un peligro. Y este gobierno contra la inversión privada es un peligro. ¿Vos te imaginás a un pyme, a un empresario, a un comerciante, a un monotributista, a un carpintero, el día que lo dejen de joder? Porque con... ¿Cómo los...? Perdón, es otra palabra. No, no, por favor, tranquilo. Porque con... ¿Por cómo los jodemos te mantiene este Estado con 16 ministerios, con todo el rollo de coordinadores, articuladores, de parásitos por todos lados? Te lo mantiene. Imaginate si lo dejás de joder. O sea, quieren regular la economía, quieren regular la producción de bienes, servicios, que es bien compleja. Y si querés hagamos un ejercicio. Saquemos a todos los empresarios, sacamos. Mañana no voy a la fábrica. Yo vengo a la fábrica recién. No voy mañana. Que vengan los pibes de la campaña. Contanos tu fábrica, contanos algo para... Que vengan los chicos de la fábrica, los pibes de la campaña la manejen. Acordate que nos llega... En este momento, la empresa Láctea que recibió justamente una intimación de estos cráneos pichones de Stalin, en este momento está haciendo 70.000 facturas para llegar mañana a 70.000 puntos de venta con distribución. ¿Vos te imaginás si eso lo hace el Estado? ¿A dónde llega el yogur? Lo van a adelantarte a estos pibes. Imagínate cómo es el escritorio de una pyme o de una empresa que le digan, che loco, mañana tu contador va a hablar de la empresa, no va a hablar de los vencimientos. 19 vencimientos en 20 días hábiles. No hay un humanoide que soporte eso. Fíjate, el grado de desastre. No es el papá el que lleva la computadora, ni en este caso la mamá, a quien los niños le tienen que agradecer las cosas que entran en la casa. Es el político que lo paga mucho más caro y le regala una berreteada solamente para que en algún acto después de decir, flaco, te la regalé yo, estás en deuda conmigo. Yo no tengo la espalda ni la altura intelectual para hablar de filosofía política. Vamos a la realidad. La realidad es que este Estado es inviable. Este Estado es inllevable. No entra en un papel. Agarrá, esto yo gasto cuadernos, todavía estoy gastando cuadernos. La Amazonas es culpa mía. Intentás poner las regulaciones y los impuestos en un proyecto de inversión grande, mediano, chiquito, en un negocio, cualquiera, no entra. Porque ellos hablan de distribuir el ingreso. ¿Está? Y distribuir la riqueza. ¿No? Más allá de que no lo hacen. Más allá de que técnicamente es inviable. Que técnicamente no soluciona el problema. Que nadie dejó de ser pobre por la distribución. Los que dejaron de ser pobres por el crecimiento. Más allá de eso. Yo te hago el siguiente ejercicio. Yo te doy toda mi riqueza. Toma, tengo la llave del auto. No, la genero de estacionamiento. Te doy el celular. Sí, me da todo. Y todo. Toda mi riqueza. ¿Vos me jurás que me dejas de joder? ¿Vos me jurás que no me cobrás más impuestos y no me cobrás más regulaciones? Y te va a decir que no. Porque no quieren la riqueza. Quieren el fruto de tu trabajo. Quieren la esclavitud. Quieren que trabajes para ellos. Cuidado. Este es el chamuyo de los políticos. No, tu cambio es muy difícil. Tarda 45.000 años. No, lo que tarda 45.000 años es ingreso bruto en entenderlo. Eso tarda por 45.000 años. Este modelo es inviable. Y Argentina llegó al tope de la inviabilidad. Y si no lo estamos viendo, la vamos a pasar horrible. Si Argentina no estuviese tan grave, yo te diría que estás hablando con un exagerado. Sacá, hablá de Chicago y hablá de otra cosa porque estás diciendo estupideces. Pero la realidad es que está muy jodida la cosa. A ver, la gente tiene miedo que le tomen el terreno de enfrente de la casa. Bueno, el rico, el pobre tiene ese miedo. Y es injusto. ¿Sabes lo que me dicen empleados míos? Que están con bronca porque el pibe de enfrente que no labura lo carga porque gana más que él con los planes. Está mal diseñado esto. Está mal. ¿Esto es lo que quieren hacer? Cuando se hacen los jugos de naranja, exprime la naranja y la pulveriza. No, campeón, tenés que poner más naranja. Porque si no te va a salir más jugo. Hasta el polvo la dejas. El polvito de naranja lo habrán inventado estos. De tanto que le entran al exprimidor. No da. Y la Argentina se les cae en la cara. Lo estamos viendo. Por favor, vean lo que está pasando. El ejemplo lo tiene que dar el flaco que labure, que progresa más que el que no labura. ¿Dónde se vio eso? Vamos a dar vuelta a la pandemia. Hemos estado y acompañado con políticas sanitarias, políticas económicas. Y vamos a volver a ser felices. Vamos a volver a priorizar el trabajo, la construcción de la Argentina. Lo que suelten los perros es que empiecen a cobrar impuestos, que salga la FIP. Que empiecen con la voracidad fiscal, no es cobrar impuestos. Cobrar impuestos cobra Suecia, Argentina tiene la voracidad fiscal. Porque un pibe de 18 años, nos está mirando, que terminó el colegio de Agata, que busca laburos como loco, tiene que no hay empresa porque a los estados no les conviene que haya empresa, le conviene que haya cortesanos. Y tiene que los chorros la pasan mejor. Esta gente piensa así, porque toda la vida administró presupuestos públicos. Nunca laburaron en el sector privado. Entonces, cuando vos administrás presupuestos públicos, ¿y cuántas guitas entran por el IVA? 100 pesos, listo. ¿A quién se lo doy? A vos, a vos. Entonces, ¿creen que si le doy más a Garbano, te dímelo a vos? Lógico. Es la forma de razonar porque desde que nacieron, largaron el andador y se metieron en el Estado. Es así 20 generaciones. ¿Le puedo preguntar a Pérez Esquivel cómo disminuir, mejor dicho, eliminar ingresos brutos? No. ¿Y está en el Consejo Económico Social? Decís, no querés un Estado grande, hay que pedir permiso para cualquier cosa. Yo para sacar una camioneta a la mañana, tengo que sacar cuatro permisos al sector público. Permisos. Le tengo que esperar que venga el CAE de la AFIP, que me diga, sí, puede salir. Permisos. Alberti decía, quien pide permiso niega su libertad. Yo tengo la libertad de trabajar antes de que el Estado me dé la autorización. Y atrás de eso hay 50 empleados que la única vez están odiando la vida del sector privado. Esto es muy sencillo. Lo que vale para un jefe de familia difícilmente deje de ser cierto para un jefe de Estado. Eso está dicho en el primer libro de Economía, que fue la riqueza de las naciones. Entonces, si en tu casa tenés un déficit como el que tenés y no podés aumentar los impuestos, 96 impuestos nacionales y 42% de los alimentos que la gente se queja son impuestos, 42%. La gente cree que no paga impuestos. O sea, compras un kilo, comes 600 gramos, 40 se lo come el gobierno. Y yo, perdoname, soy limitado, soy muy corto y debo ser medio burro. No lo vamos a lograr con 180 impuestos, con la máquina de impedir en cada municipio. O pensá que tenemos 24 provincias, 2.300 municipios, hay 2.350 personas que todos los días lo único que piensa es cómo sacar la plata del sector privado. Es un ejército de ocupación. Lo mandás a Afganistán y te saca, te pacifica todo el que lo muece. Entonces, no podemos tener tanta gente pensando cómo jorobarle la vida a las personas. Entonces, no podemos tener tanta gente como jorobarle la vida a las personas.